Desde el momento, pues el primero de abril, vamos a regresar a clases semipresenciales. También ya se separó de su cargo a los docentes, de momento, que fueron acusados por acoso y violencia. También se van a atender a cinco compañeros representantes en la subsecretaría el día jueves. Esto para atender las otras demandas que tenemos, que quedaron 25 porque se han filtrado algunas que se repitieron. De estas, tenemos tres categorías, cinco en alta prioridad de atención, nueve en media y siete en baja.